¿Qué es el productor? El productor de Marzo de Rosgan, por eso el contacto ahora con el director ejecutivo de Rosgan, el querido Raúl Milano. ¿Cómo te va Raúl? Buen día. Bien Silvio, ¿cómo te va? Muy buenos días, muy buenos días. La verdad que contento Silvio porque está lloviendo, sé que este es un canal fidelizado en lo que es la parte rural, ¿no? Y seguramente si nos engancha alguno de las ciudades debe estar mojado, preocupado, pero es tan importante para el campo, la lluvia, que la verdad que estamos muy felices. La verdad que sí, es una muy buena noticia y aparentemente por los datos que venimos recibiendo esta mañana, de amigos desparramados por buena parte de la Argentina productiva, los volúmenes de agua son importantes, sobre todo en el sur de Santa Fe, lluvia que empieza a llegar a Entre Ríos, en algunas localidades pampeanas, otra vez en Córdoba, menos en Córdoba por lo que vamos midiendo, pero algo en Córdoba también que ya venía regado, y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? La verdad que es general la situación. Sin lugar a dudas, digamos, fuerte en lo que es la zona núcleo, lo que se define más desde la agricultura como la zona núcleo, pero en general también tenemos vacas en todos lados, y la verdad que llover es que llueve pasto, esto es lo importante, cuando aparece esto, realmente genera una expectativa porque estaba bastante complicado, las sequías siempre están dando vueltas, y la verdad que espectacular. Bueno, nosotros damos el remate, ¿viste cómo es fácil esto? Llueve, truene, rayos, pero Canal Rural tiene el remate y el Rosgan a partir de las 13.30 estamos con un poquitito más de 9.000 cabezas. Qué lindo remate, Raúl, porque vienen de hacer un remate también de gran envergadura, el clásico de marzo, que habitualmente ustedes lo dan en el contexto de la Expo Agro, pero bueno, por las condiciones que ya conocemos, lo desarrollaron como lo vienen haciendo. Ahora 9.000 vacunos más, ¿cómo se reparte esta oferta? Si nos queda la tercera ronda con un especial de lema de unos 5.000 animales que será para el 30 de este mes, así que va a ser un mes que vamos a terminar cerca de las 30.000 cabezas y que es importante. Qué maravilla. A ver, si uno tiene que decir el remate de hoy, en estas 9.000 estamos con unos 2.500, un poquito más, digamos, de terneros, terneros, casi 3.400 terneros y terneras mezclados, empieza a aparecer también una parte importante de lotes mixtos. 500 y pico terneros, pocas terneros, ya lo dijimos, más de 16.000 cabezas, algo está pasando porque la hembrita sola pareciera como que la van guardando, no la están largando porque es una buena situación desde el punto de vista del criador. Después, por supuesto, hay 600 vientre, hay como 600 novillos, pero Silvio, de alguna manera, con lo de hoy, con lo que hicimos la otra vez, en terneros y terneras ya llevamos puestos casi 20.000 cabezas, digamos, así que es una cifra importante y muy buena calidad. Como uno viene escuchando de distinto, estuvo hablando su barroca, toda la gente que va acompañando, la verdad que la Argentina tiene una calidad y una genética excepcional, algo para destacar y sentirnos orgullosos en eso. Y un acompañamiento en momentos donde empezó esta zafra, donde los volúmenes son más importantes, donde en general no hay grandes plazos, así que una de tus preguntas es esto. Bueno, en la Argentina es muy difícil haber grandes plazos porque estamos en la Argentina, mayoritario es 30 y 60, pongámosle más cerca de 60 que de 30, pero es lo habitual que está en este periodo de tiempo. Pero bueno, nos vuelve a encontrar desde las 13 y 30 con un muy buen remate hasta las 20 horas porque es natural. Y vos sos un muy buen analista de lo que está pasando con la demanda y me gustaría conocer, porque de hecho tenés la experiencia vivida hace poquitos días, de cómo fue evolucionando el negocio en el último rosgán, cuando nos dimos cuenta que cuando comparamos interanualmente el valor del ternero hubo una evolución del 105%. Pero acá me gustaría detenerme porque si hacemos una mirada todavía mucho más punzante en esa evolución, tenemos que considerar que en el remate de Expo Agro del año pasado, los plazos de pago eran mucho más generosos que en este marzo. ¿Qué análisis haces Raúl de esto? Bueno, yo diría, cuando hay ese tipo de eventos grandes, tipo Expo Agro, Expo Agro, cualquiera de ellos, vamos a Expo Agro, aparecen los bancos y hay financiamientos especiales. La Argentina vivió momentos muy distintos, hace cuatro años atrás, yo me acuerdo, en su momento íbamos a Palermo, a Expo Agro, y el Banco de la Nación Argentina daba 365 días de interés. Después dio 180 días, ayudó muchísimo a esta recomposición, digamos, donde la gente pudo comprar con financiamiento más que barato, era casi de alguna manera regalado, y se reposicionó mucho del sector, sobre todo mucho del sector filotero, que pudieron trabajar, estoy hablando de esto hace cuatro o tres años atrás aproximadamente, que ayudaba mucho. Lo mismo o contrario de lo que le está pasando en este momento al sector filotero, y vos me haces la pregunta del lado de la demanda, y qué es lo que nosotros vemos en el remate. El sector filotero ha tenido una descapitalización realmente muy importante, increíble, y evidentemente esa pérdida es la que se está notando en la ausencia de animales en línea, por un lado, pero por el otro lado esa descapitalización es lo que va marcando de cómo está hoy el filó, nosotros en nuestro estudio lo estamos diciendo, vos sos un seguidor, no logras reponer, digamos, con lo cual entonces, ese demandante importante que siempre teníamos, que juntaba casi tranquilamente el 50% de la demanda, y por el momento más en cualquier remate, y viene retenido, solamente está el filotero que está bastante integrado, muchos de ellos son de gente que tiene hasta frigoríficos, tienen abasto propio, esos sí actúan, pero actúan con una tranquilidad muy particular. El resto cuando uno ve que es el invernador tradicional, es el comienzo de la safra, la gente conoce los lotes, quiere reponer, no quiere tener, digamos, en última instancia, como siempre decimos, vender el gordo y no reponer rápidamente, está reponiendo, está reponiendo, aún pagando algunos pesitos más, y muestra la solidez del precio que ha tenido durante todo este periodo de tiempo, y que se siguió manteniendo, digamos, en los primeros remates de marzo. Entonces, también uno siempre dice, ya lo venimos diciendo antes, no hay que seguir pensando que esto puede seguir ineternamente, y los precios pagarse, porque la ecuación no va a dar. Es un muy buen momento del creador, y hoy el filotero no puede empujar el precio. Entonces la demanda está bastante limitada. También hay uno en cuenta de que hay cosas que le ha cambiado. El filotero llenaba por distintos lados, uno tiene la hotelería, otro tiene el filotrofio, pero sí eran hacedores importantes de lo que era la cuota 481, que es la forma de vender a Europa, donde en vez de la cuota Hilton, a través de todo lo que es por sistema de confinamiento, vender en la cuota 481. Bueno, ha habido un recambio y cada vez se aceleró. Esa cuota, que la Argentina la tuvo, la pudo usar, que Uruguay la pudo usar, que muchos países la han podido usar, era en última instancia una compensación de Europa a Estados Unidos. Como Estados Unidos no lo cumplía, entonces entraron otros países a jugar. Hubo una nueva renegociación desde principios del año pasado y Estados Unidos empezó a incorporar cada vez mayor cantidad de tonelajes para mandar propios, como diciendo, no, no, si era con nosotros, empiecen a devolvernos en todas estas negociaciones que hacen entre ellos. Y se nota entonces que hasta la propia 481 está un poco más limitada, con lo cual el filotero tiene un montón de complicaciones. Está descapitalizado, el consumo levanta, pero le cuesta, más allá de día, mucha lluvia le cuesta porque el bolsillo está flaco, la cuota 481 es más magra que en otro momento, digamos. Entonces, bueno, todo eso forma parte en la demanda. Cuando tú preguntes quiénes demandan, mucho el embarrador tradicional, el que tiene el campo, el que le da una refería, y aún así lo termina, y el filotero está complicado. La última, y cortita porque ya no me queda más tiempo, Raúl, tiene que ver con un tema que me parece importante. Lo comentó la semana pasada, Ignacio Iriarte con nosotros, en el clásico de los jueves, lo ratifica esta mañana, él está viendo para esta zafra mucho menos terneros que el año pasado. Se aventuró el jueves pasado a advertir sobre 500.000 terneros menos. Ustedes, que están en contacto con los criadores y que venden mucho ternero, ¿están notando esta particularidad para el 2021? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros en los trabajos nuestros de Noticias lo estamos diciendo desde hace tiempo. La zafra del año pasado, que al final de cuentas son los destetes de un año anterior y las prenienses del otro año, porque esto lleva un montón de tiempo, fue la más grande que hubo, digamos, desde el punto de vista. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Y lo que uno va viendo por la vacunación, está habiendo menos terneros, porque evidentemente así lo indican las vacunaciones, porque se mató mucha vaca, hace tres años atrás o dos años atrás, se mató muchísima vaca y siempre en un remanente quedaba de algún ternero que aparecía. Todo eso que faltó aún de vaca, algunas prenias, otras no, marcó que este año claramente hay 500.000 terneros menos. Bueno, cuando uno dice sobre 14 millones, más menos que todos los años hay, 500.000 no es mucho, pero se siente. Es decir, parece una pequeña diferencia, pero se siente, digamos. Lo que sobró el año pasado, en este momento no lo tenemos. Es decir, efectivamente estamos trabajando en una zafra que sale más tranquila, que va siendo más espaciada en el tiempo y una menor cantidad, no tan grande, pero que siempre se siente. Te mando un fuerte abrazo, éxitos, los vamos a estar viendo hoy, 13.30 en punto. Raúl, gracias. No, gracias a ustedes, que lo vayan muy bien. Raúl Milano, director ejecutivo del Rosgan, compartiendo impresiones del negocio y anunciando el remate con 9.000 cabezas a partir de las 13.30. Vamos a presentar información del mercado de Liniaras.